Clahuiltepa es uno de los municipios más pobres de Hidalgo. Aquí está asentada la comunidad de Medialuna, sin electricidad, sin agua potable ni tiendas de abarrotes. La mayoría de los habitantes que les tocó vivir aquí se han acostumbrado a estar sin electricidad. Pero para los más jóvenes, si les preguntan cuáles son sus pequeños sueños, te responderán hacer un licuado de frutas, hacer la tarea con luz o escuchar música. Hace años que llegué y ese tiempo no tenemos luz eléctrica. Ya que vivimos en un lugar muy marginado, aquí en Medialuna, la verdad aquí se sufre de muchas cosas. Ahora sí que aquí de luz no tenemos electricidad. Y como no tenemos luz, pues con un ocote o con diésel para luzarnos. Levantarse puede ser con una vela o con focos recargables que luego hay que llevarlos a otro lugar donde hay electricidad, pedir favor de que te echen la mano para cargarla. Tenía que estar todo el día porque no cargaba rápido. Para ir a cargarlos necesito caminar una hora y media. Ahí subíamos rápido, en dos horas estábamos hasta la escuela. Se sufre para hacer, por ejemplo, los niños, la tarea. Las tareas las hacía temprano o a veces en la noche, pues con una vela. Pues no puede uno poner música tampoco, pues. Nunca ha habido luz acá. Hasta ahora que ya va a entrar. Pero ya con la luz ya puedo escuchar todo el día, porque me gusta escuchar mucha música. Hasta finales de febrero, la Comisión Federal de Electricidad empezó a colocar postes y cableado para llevar el servicio. Sin embargo, hasta el momento el proyecto no está terminado. Pero desde hace unas semanas su vida ha cambiado gracias a los paneles solares que les han permitido hacer realidad esos pequeños sueños. Los beneficiarios de este programa y a un mes de su instalación han acudido a recibir una capacitación sobre la utilización de la luz en su comunidad. Al festejar la llegada de la luz, se les han pintado sonrisas en sus rostros que se escondían en la oscuridad. Sentirse mucho mejor con la luz porque la luz es vida. Ya me va a tocar mi panel. Hay que hacer fiesta. Llevar energía eléctrica a las comunidades dispersas en la montaña es una tarea sumamente complicada, pero no imposible. Los paneles solares que cambian la vida de Clahuiltepa fueron donados e instalados por TC Energía, Iluméxico y Concentrarte, que han hecho lo mismo en al menos 6 comunidades. Por su uso, los beneficiarios pagan 80 pesos mensuales.